María Amalia de Sajonia, nacida el 24 de noviembre de 1724, fue la cuarta de los 11 hijos de María Josefa de Austria, y de Augusto III, rey de Polonia y elector de Sajonia. Sus primeros años los pasó en Dresde, residiendo en verano en el Palacio de Pilnitz. Tras la elección de su progenitor para ocupar el trono polaco en 1733, la familia se trasladó a Varsovia. Con apenas 14 años contrajo matrimonio con Carlos, entonces rey de Nápoles y Sicilia, hijo primogénito de Felipe V, y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Apoyó siempre las medidas reformistas que su esposo intentó llevar a la práctica, tanto en su etapa en Nápoles como en el trono español. Sus relaciones con la reina madre fueron tensas debido a la influencia que su suegra quería ejercer sobre el rey. Tuvo 13 hijos, de los cuales Carlos fue rey de España, y Fernando de Nápoles y las dos Sicilias. María Amalia de Sajonia falleció el 27 de septiembre de 1760 en el Palacio del Buen Retiro, Madrid, a consecuencia de la tuberculosis y de las secuelas tras la caída de un caballo.